Un saludo a todos, mi nombre es Katy Esperanza Morales Domingo, representante del Grupo Fraternidad Maya Nuevo Amanecer de la aldea Tisneina. Mi mensaje de hoy, que rescatemos el uso de nuestra indumentaria maya para identificarnos como pueblos de San Rafael Petzal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.